Profesores todos, queridos padres de familia, unos actores directos desde el gran acontecimiento, nosotros que no salimos del primer al quinto grado. La verdad, hoy es un día muy importante y muy trascendental, y que precisamente ha sido un día de los desactivados dentro del aula para demostrar a la comunidad educativa nuestros métodos de aprendizaje en las diferentes áreas. Precisamente, estos números son posibles gracias al esfuerzo y sacrificio de todos los asesores. Profesores de educación física, arte, matemática, comunicación, y también al apoyo de los padres de familia, que precisamente, si no le dieron ese apoyo, si no le dieron ese dinero, escuela-casa, tengan los libros de aprendizaje, hoy día no estarían demostrados de nada. Precisamente, gracias a los padres de familia, y pido acá fuertes palabras para nuestros padres de familia. Bien, culminamos el año lectivo con dificultades, pero los nombres de aprendizaje son ardidas y aplazan esas dificultades, porque si no esos niños cupertinianos han logrado el año lectivo de 2017, quiero que todos estén muy atentos a esas demostraciones de aprendizaje. Porque hoy, tuvieron muchas cosas más que decir, pero hoy quiero dar que nuestros alumnos demuestren el dinero de aprendizaje a los padres de familia, a los que todos presenten, y al pueblo en general, y para el año lectivo de 2018, se tengan más libros, y poco a poco, paulativamente, ganamos de menos a más. Quiero agradecer en primer lugar la invitación, y definitivamente, hoy día, los logros y aprendizajes que se han desarrollado, y es ahí donde se reflejan enseñanzas impartidas por los profesores, y el resultado, que tienen que dar los alumnos de nuestros niños. Es importante medir los momentos, y hoy día, me parece, que de todas maneras, vamos a ver un resultado importante, y sobre todo, que resalte el aprendizaje y los logros que se han implantado e implementado en estos días, en esta institución educativa, José Cupertino, Romero Cotillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Proyecto correspondiente al segundo día del horno, del área de comunicación. El tema es el tipo, el texto y tipo. ¿Qué son los textos? Es un mensaje completo que transmite oralmente o por escrito en un acto de comunicación. Los textos son descriptivo, instructivo, científico, expositivo, argumentativo, informativo, persuasivo, narrativo, etc. Pero en el segundo día dos solo hemos aprendido lo siguiente, textivo, instructivo, instructivo e informativo. El texto narrativo es cuéntanos estos reales o científicos que se suceden en el tiempo como por ejemplo los cuentos, fábulas, leyendas, etc. Oye, les, mañana vamos a exponer este de colores. Bueno, primero, en este experimento queremos dar a conocer la importancia de la física que viene en la leche de colores. Veremos que algunas sustancias son capaces de disminuir la tensión superficial, que la tensión superficial, aumentar su volumen o la área. Bueno, este experimento consiste en echar unas cuantas gotas de agua en un recipiente lleno de leche. Después, posible echar un poco de recipiente por jabón. Bueno, vemos que, mira, esto, por ejemplo, cuando nosotros lavamos un plato con grasa en jabón o grita y la leche también consume en nuestros rasgos de grasa. Es como si el jabón no viva un jabón con la tensión superficial hace que los colores se bajen en los extremos y nos respaldan los costados. También veremos que los gotas de colorante también pues reduce la cantidad de los pechos y los sustentos. Yo voy a ponerlo acá abajo. Cuatro. Teis. Tare. Teis. Cuatro. Teis. Cuatro. 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 Teis. Cuatro. 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 ¡Gracias!